De Bampro totalmente destruida. Asesinato, encarcelamiento, secuestro o desaparición forzada. Estas son las amenazas más inminentes que enfrentan hoy en día quienes informan a la opinión pública. El odio a los periodistas que está proferido por líderes políticos, religiosos, hombres de negocios, etc. Tiene consecuencias directas y dramáticas y se traduce en un aumento preocupante de las violaciones a los derechos de los periodistas. Tan es así que en el año que termina, 80 periodistas fueron asesinados cumpliendo su labor de informar sobre hechos que, al parecer, llevan a los implicados a buscar reprimir a través de la violencia la divulgación de sus acciones. Los autores materiales generalmente son identificados, pero los mandantes, los autores intelectuales, siguen impunes. Pero generalmente son personas que tienen poder económico, político. En las Américas, los casos de Estados Unidos, Venezuela, México, Cuba y Nicaragua son preocupantes, dice el informe. Pero es este último, uno de los que más inquieta a Reporteros Sin Fronteras por las abiertas acciones a manos de agentes del gobierno. Una cacería a voces disidentes, intentan callar a todo tipo de trabajador de la información que va divulgando noticias sobre lo que pasa de verdad en el país. La importancia del pluralismo y de la independencia de los periodistas es fundamental porque, sin ellos, no existe la verdadera democracia, señala el informe. Al menos en el caso de los países americanos, los gobiernos niegan las acusaciones. Gilberto Cabrera, Voz de América.